Desde el Centro de Noticias en Televisión, para Honduras y el Mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta, el tema del día. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Reflexionaba al venir al canal que el viernes todo el equipo de TN5 se fue de aquí como a las 10.30, 10.45 de la noche. Después de una jornada intensa con motivo de lo que pasó en Tela, donde ya suman 19 muertos. Y regresamos hoy, frente a Frente, para encontrarnos con la misma la realidad, la cárcel del porvenir. Miren que ayer, porque yo soy de esos lados, ni siquiera pasé, ni siquiera pasé. Llegué hasta unos dos kilómetros antes de la cárcel, porque siempre para llegar al municipio del Provenir, que es mi pueblo, tengo que pasar a la altura de la cárcel del porvenir. Es una cárcel que está a la orilla de la carretera. Fui informado del suceso, y me quedé unos kilómetros antes, monitoreando los medios. Al principio solo se manejaba dos muertos, ya luego a las cuatro y media comenzó a trascender, no en los medios, sino que por otra fuente, de que la cifra podría ser mayor. Y en efecto, ya como a las seis de la tarde, ya Ulises Aguirre, en TN5 Dominical, comenzó a decir que podría estar arriba de la cantidad que se decía en principio, luego de los diez. Y en efecto, dieciséis en principio. ¿Cuántos muertos van ya? Diecisiete en la cárcel del porvenir. La verdad que es un problema serio el que tenemos en las cárceles. Esta mañana, el doctor Denis Castro Bobadía, me llamó aproximadamente a las cuatro y media de la mañana. Así es, Denis Castro. Cuando menos uno lo espera, está con las llamadas. Pero es porque iba para Estados Unidos vía San Pedro Sula, tenía que estar en el aeropuerto temprano, me dijo, a visitar a su familia. Y me dice Denis Castro en el mensaje, lo vengo advirtiendo, y no me escuchaste, me dice. La verdad que siempre lo escuchamos a Denis Castro. Pero él dice que en el Congreso viene proponiendo desde hace tiempo, lo que aquí resume, pero que con duras nadie escucha. Uno, la mezcla de presos sin perfil de índice de peligrosidad. La mezcla de presos sin perfil, repito este, la mezcla de presos sin perfil de índice de peligrosidad. Segundo, la salud orgánica. La salud mental. Cuarto, salud ocupacional. Quinto, perfil de peligrosidad y reinserción. Sexto, rotación de guardas penitenciarios. Dice Denis que es fundamental rotar los guardas. Que es fundamental eso. Las jefaturas entre presos. El almacenamiento de miles en espacios reducidos. Desemboca en el principio Palo. Miren, más allá de lo que uno pueda pensar está ocurriendo, se trata de poner todas las capacidades del Estado para tratar de frenar esto y de superar los problemas que tenemos. La cantidad de privados de libertad sin sentencia judicial debe ser analizada con toda seriedad. Yo no sé si la han venido analizando con seriedad. Me imagino que sí, pues. Porque las instituciones del Estado no es para que estén integradas por gente informal. Pero si los resultados para reducir la mora judicial son los que vemos, la verdad que pediríamos un poco más de celeridad. Y si son jueces los que nos hacen falta, aún y en las condiciones económicas del país, hay que hacer un esfuerzo supremo para cumplir con el 3% mandato constitucional para el Poder Judicial. Solo estoy pensando, pensando desde una perspectiva donde tengo el conocimiento mínimo de lo que están haciendo adentro, pero los resultados para no tener una solución al problema de la mora judicial están a la vista. Hay un montón de gente que no tiene sentencia y que desde hace tiempo está ahí en los reclusorios de la República. Es fácil entonces deducir en principio, es que no trabaja la gente que tiene que resolver ese problema. Tampoco podemos ser absolutistas y culpar que no trabajan. Posiblemente sea falta de personal. 10 mil, 11 mil privados que no tienen sentencia es una barbaridad. A pesar de la infraestructura que se ha hecho en el país para el sistema carcelario, dice Denis Castro, o se preguntaba en la mañana, hay un sistema de emergencia de salud para atender a la gente que se lesionó en tela o en el porvenir. Esta mañana con espíritu reflexivo, crítico, pero propositivo, intentaremos una vez más poner un grano de arena a esta situación que la verdad se ha vuelto una pandemia. Estos macabros acontecimientos en las cárceles de Honduras. Nosotros, entre el viernes a las 3 y media de la tarde que ocurrió lo de Tela, casi la misma hora lo del porvenir, estamos hablando de 48 horas, dos masacres en dos centros penales de Honduras, crímenes como el de Magdaleno Mesa, nos dicen que hay que trabajar fuerte con todas las capacidades que tiene el país para poder superar el problema. A raíz de esto, Jennifer tiene una pregunta elemental, sencilla, previo a la Navidad. Y miren que estamos previo a la Navidad. Hoy es 23 de diciembre, mañana es 24, y la verdad que estos acontecimientos a uno, aparte de conmoverlo, entristecerlo y ver la situación del país, como que lo sacan de la fiesta a la que siempre nos acostumbramos, que es la Natividad del Señor. Pero bueno, así está Honduras, aquí no hay que huir, aquí hay cada quien desde su trinchera, desde su medio de trabajo, desde su herramienta de trabajo, asociarse de las mil maneras que haya en función de las capacidades de uno para contribuir con el Estado a superar este conflicto serio y mortal que tenemos en nuestras cárceles. Señorita Girón, con usted. Buenos días, Renato, y buenos días a Honduras. Pues nos despertamos con estas malas noticias, pero por eso les queremos hacer una pregunta. Es una pregunta que muchos han respondido en las últimas horas en redes sociales. Dicen que es bastante sencillo y por eso les preguntamos a ustedes, crisis carcelaria, ¿usted qué propone? Esperamos que tengamos todas esas propuestas que les digo que he visto en nuestros comentarios, en las redes sociales. Nos encuentran como Frente a Frente HN, tanto en Facebook como en Twitter. Les repito la pregunta, crisis carcelaria, ¿usted qué propone? Esperamos sus comentarios en lo largo del programa. Frente a Frente presentó El Tema del Día En el Provenir son 19 los muertos. Wilson Eduardo Valladares, Bayron Ariel Pineda, Cristian Josué Rivera Antunes, José Roberto Soriano Palma, Santos Pavón Grandes, Héctor Noé Baquedano, José Wilson Ruiz, Dionisio Alberto Solís Matute, Marvin Adolfo Gómez, Gerson Leonel Villalobos, René López Castellanos, aquí hay un nombre, Víctor, pero los apellidos están por confirmarse, Edwin Alexis Hernández, Nilsson Arnulfo Albarenga, Milton Ramón Pérez Castellón, Wilson Noé Pavón Núñez, Mario Alberto Leyva, hay un desconocido, no sé si ya se identificó, pero hay un desconocido en la lista, vamos a estar ampliando todo esto en el transcurso del programa y Juan Ramón Álvarez, Juan Ramón Álvarez. Voy a presentarles a mis invitados en cuestión de segundos, en cuestión de segundos, hoy tenemos seis panelistas que yo estoy seguro aportarán no sólo información de lo que están haciendo, sino sugerencias, críticas constructivas que vale la pena escuchar en este momento que todos estamos conmovidos por lo que pasa en nuestro sistema carcelario. Antes un rápido resumen con Carlos Llanes, Carlos sé que estás desvelado, has pasado toda la madrugada ahí en la morgue esperando los cadáveres, ya los tenemos a todos, ¿verdad? a las personas que han muerto y sus familiares. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato. Efectivamente, nosotros pues estábamos muy pendientes del desarrollo de este evento sicarial. Nosotros pues pensamos de que íbamos a transmitir desde la cárcel del porvenir porque una cantidad de muertos como los de anoche, es decir, 19, no se les hace el levantamiento tan rápido, pero las autoridades de la fiscalía tomaron la decisión de ampliar los equipos forenses y en tres grupos lograron pues levantar estos cuerpos y a las tres y media de la madrugada ya estaban llegando aquí a la morgue. Sin embargo, hasta hace unos 15 minutos acaban de comenzar con la autopsia, es decir, que la entrega de estos cuerpos pues hace falta mucho tiempo para que pueda hacerse y darle los cuerpos a sus familiares quienes muchos no se han despegado de aquí del amor, que han llegado desde horas tempranas de la noche porque la angustia los consume, pese a que las autoridades dijeron que no, que nada podían adelantar porque estos tenían que ser sometidos a un proceso de autopsia bastante riguroso, bastante minucioso, por el contexto bajo el cual ocurrieron los hechos, los rostros de esa persona, bueno, los testimonios son como los de siempre, personas de escasos recursos económicos, la culpabilidad pues se la achacan a las autoridades y, bueno, son muchos los elementos que de este caso se derivan, así que aquí lo que queda pendiente pues es terminar las autopsias y entregar los cuerpos. Renato, a los familiares que desde muy temprano pues están acá, muchos van para el interior del país, no todos eran de la capital, aquí hay familiares del departamento de Olancho, de Choluteca, de Comayagua, inclusive de Atlántida, de muchos lugares del interior del país, ya que recordemos con los traslados, con los intercambios que hubo de reos pues aquí en Francisco Morazán hay reos que fueron traídos de Occidente, de Atlántida, de Choluteca y de Olancho, por esa razón pues muchos van hacia el interior del país. Así está la situación en este caso que bueno, sorprende, sorprende la verdad pese a que aquí se hacen levantamientos con mucha frecuencia aquí en la capital pero casos como este siguen sorprendiendo a pesar de que se dio un día después de lo acontecido en la cárcel de Tela. Ramos González, estudio. Muchas gracias Carlos, espero tengamos algunos otros contactos en el transcurso del programa. Presento a mis invitados en el orden que los presentamos siempre de izquierda a derecha el apóstol Carlos Cerrato de la Iglesia Pasión de las Almas que forma parte de la Asociación de Familiares Deprivados de Libertad. Buenos días, pastor. Es un placer, buenos días. Me conduelo, verdad, el dolor de los familiares en este momento que están pasando, este momento difícil. Aquí estamos, verdad, no para ver quién gana sino para que la nación hagamos algo por los privados de libertad porque aquí no se trata quién tiene la culpa, aquí se trata qué vamos a hacer en el nombre de Jesús y todo lo que voy a aportar pues pido a mi padre que sea de mi corazón hacia el sentir, verdad, porque creo que los privados de libertad no son extraterrestres, están en esta nación. El presidente de la República dijo, yo soy el presidente de todos, los presos son todos, somos inditos de con el Empire en la frente que cometieron un error, yo cometí un error, lo pagué, yo vengo de la cárcel de los Estados Unidos, soy un expandillero de la 18, Los Ángeles, California, mi cuerpo anda tatuado pero ahora soy un hombre que le estoy regresando a Honduras, a la sociedad, bendición, y más de 20 iglesias en toda Honduras, gente rescatada, maras y pandillas, drogaditos, ladrones, asaltantes, familias enteras y aquí estamos para decirle que Jesucristo cambie, así vengo a representar los privados de libertad, asocié esta asociación de privados de libertad y el programa Yo Cambio, verdad que se encuentra lo que es en los centros penales. Muchas gracias, el coronel José Arsenio González es el director de la comisión de intervención al Instituto Nacional Penitenciario de las cárceles del país, coronel, bienvenido, muchas gracias. Gracias Hernando, tengan todos muy buenos días. Buenos días, nos acompaña la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, justamente Delma Ordóñez me dijo voy con el apóstol Carlos Cerrato y bueno, aquí está ella, bienvenida, buenos días. Buenos días Renato, es un placer estar aquí y estamos indignados y lamentando profundamente lo que está ocurriendo en los centros penales de Honduras. Muchas gracias doña Delma, Arabesca Sánchez también, Arabesca es experta en criminología, la tenemos hoy aquí en el programa, gracias por atender a Arabesca. Gracias Renato, gracias por la invitación y también lamentando lo sucedido en el sistema carcelario del país. Don Yair Mesa, el comisionado Yair Mesa es portavoz de la Secretaría de Seguridad, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días Renato, muy buenos días pueblo hondureño, primeramente en solidaridad con toda la familia de estos cuidados de libertad que han muerto en estos días y aportando también en temas de seguridad a todo el sistema penitenciario. Y también el portavoz de Fusina, José Cuello, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días licenciado Renato Álvarez, pueblo hondureño, también estamos aquí para colaborar, contribuir y de igual forma informar sobre los hechos que han estado sucediendo en los centros penales. Es muy lamentable como lo venimos expresando pero para eso estamos nombrando diferentes comisiones, integrando los cuerpos interinstitucionales y unificando los esfuerzos para buscar una problemática de lo que está sucediendo en materia del sistema carcelario. Correcto, solo permítanme que la señora Adelma Ordóñez, la presidenta de esta asociación de familiares de privados de libertad, me exponga en este momento la situación de todos los familiares. Me imagino que hay gran incertidumbre. Ayer que conversábamos en la noche con el productor y usted, me decía realmente hay madres que le están recomendando a sus hijos no salgan de sus celdas por favor en este momento ante el temor que generan dos acontecimientos espaciados en 48 horas Tela y el promedio de la señora Ordóñez. Así es, en mi caso personal mi hijo me llamó ayer y le dije hijo por favor no salgas de tu cuarto encerrate si escuchas algún problema o miras algo fuera de lo normal quédate encerrado no participes en nada y él me decía mami estamos con miedo estamos en zozobra y qué es lo que está pasando y realmente nosotros como asocibe como asociación de familiares de los privados de libertad estamos muy preocupados Renato nos acostamos como madre yo como madre me acuesto y no puedo dormir casi y me levanto pensando qué es lo que va a pasar al siguiente día que me voy a despertar y me van a decir tu hijo está muerto ocurrió un amotinamiento ocurrió una matanza en la cárcel entonces creo que necesitamos que nos entiendan yo sé que ellos han cometido errores que tienen delitos pero todos en este mundo tenemos derecho a arrepentirnos a reflexionar y a ser mejores personas nosotros como asociación estamos solicitando a las autoridades la pronta intervención una investigación exhaustiva de lo que está sucediendo en las cárceles pero que todo se haga dentro de los reglamentos del orden y que nuestros familiares estén con bien que estén con salud con educación con mire yo el sábado fui y tuvimos un almuerzo yo les preparé un almuerzo donde está mi hijo un almuerzo navideño y muchos de ellos me expresaban y me decían mire yo yo prefiero estar muerto que estar en este lugar y yo les digo pero por qué decís eso si si tenés oportunidad de cambiar de salir adelante y me decían no pero yo prefiero estar muerto yo ya no aguanto estar aquí entonces eso a uno como madre como familiar le pega le duele a mí me duele yo mire nunca me imaginé estar en visitar una cárcel estar en ese lugar como mi familia nunca nos imaginamos verdad porque a veces como padres no nos damos cuenta lo que están haciendo nuestros hijos porque en mi caso mi hijo no tenía necesidad a veces las amistades y todo lo que sucede entonces yo sentí el momento la primera vez que pise a una cárcel yo iba con miedo con temor pero ahora siento la satisfacción de poder llegar y ayudar a las personas hablar con ellos y hablar con los familiares esa fue la decisión que tomé o sea el riesgo que estoy tomando como presidenta de la asociación es ayudar a los familiares porque muchas personas hice muchos amigos en la fila porque mire nosotros nos vamos a las tres dos hay gente que duerme ahí haciendo fila para poder entrar a ver a nuestros familiares yo ando mal de salud tengo días de estar mal de salud no me recupero porque me voy a las tres a hacer fila y paradas recibiendo el sereno la lluvia cuando llueve filas que nos empujamos que peleamos el puesto no yo llegué primero entonces no puede estar sucediendo esto nosotros como familiares también necesitamos apoyo necesitamos que que nos ayuden a tener una mejor forma de entrar a ver a nuestro familiar este sábado yo fui y siempre generalmente yo me voy a una madrugada y entro a las 10 de la mañana lo más tarde este sábado entre a la 1 y 30 de la tarde de la tarde a la 1 y 30 entonces digo yo bueno y sabe cuál fue mi mi porque las personas incómodas inquietas y les dije yo esperemos es el primer día que esta fusina que están ellos es el primer día que está la comisión interventora es su primer día lidiando con los familiares démosles oportunidad esas fueron mis palabras para todos los familiares que estaban cerca démosles la oportunidad de que ellos vayan aprendiendo cómo es el sistema para que nosotros podamos entrar y los familiares algunos arrenuentes y hay gente que viene de largo hay gente que viene hasta dos días de camino y duermen ahí solo ponen un colchoncito o se acurrujan y se ponen una colchita y se acuestan entonces nosotros como familiares estamos sumamente preocupados y estamos tomamos la decisión de que queremos acompañar a la comisión interventora del INP queremos estar con ellos de la mano y apoyarlos y que que nos digan de qué forma como asociación de familiares podemos apoyarlos porque se decía que nosotros estábamos formando una asociación con los reos con abogados para delinquir en ningún momento miren nuestra asociación hay pastores hay doctores hay psicólogas hay profesores hay familiares tenemos personas de todo tipo pero somos familiares preocupados por los reos tenemos como asociación estamos trabajando un grupo fuerte desvelándonos con un proyecto que se llama Yo Cambio ese proyecto incluye educación religión música la reinserción a la sociedad para que ellos aprendan oficios ¿verdad? entonces queremos que este proyecto el INP trabajemos con ellos y nos tomen en cuenta y lo lleven a cabo tenemos proyectos de crianza de tilapia todos esos proyectos queremos que los reos incluso los familiares nos dicen nos interesa nos queremos participar los mismos reos nos dicen queremos participar por favor ayúdennos entonces ese es el propósito de crear ASOCIDE la asociación de familias de privados de libertad no queremos afectar a nadie no queremos afectar al gobierno no queremos afectar al INP al contrario queremos trabajar de la mano con esta nueva comisión interventora para poder ayudar a nuestros familiares y que ya no ya no queremos ver más sangre de verdad mire yo tenía mi duda yo hablé con usted no quería venir y dije yo tengo miedo de que le suceda algo a mi hijo tengo miedo que me suceda algo a mí y en el corre-corre de las llamadas y que me llamaba uno me escribían tenemos un grupo verdad que ahí donde nosotros nos enteramos de todo lo que está pasando con los familiares y en el corre-corre porque yo estoy criando mi nieta la hija de mi hijo y la niña me decía mira, mira y yo no le ponía atención hasta que escúchame ponerme atención y me entregó esta nota esta nota me entregó esta nota y se me partió el corazón cuando la leí donde ella me dice papi no quiero que te maten mire eso me ha partido el corazón y me ha como dado más fuerza para poder venir aquí y luchar por nuestros reos y luchar por nuestro proyecto Yo Cambio y que toda esta sangre que ya no siga derramándose en las cárceles se lo pedimos se los pedimos por favor a ustedes señores de Fusina a toda la comisión que nos ayuden que nos ayuden a ya no sentir este dolor porque tengo horas de estar llorando porque lloro porque me siento impotente siento una gran carga en mi espalda por todas me siento un compromiso con los familiares de todos estos reos porque ellos son seres humanos mire nadie nadie don Renato está exento de caer en ese lugar nadie se lo digo de verdad nadie está exento en cualquier momento cualquier persona puede estar en ese lugar sea rico pobre lo que sea puede caer en ese lugar entonces yo les pido que nos ayuden a que esto termine y quien mejor que los familiares de los privados de libertad para entender lo que está pasando ahí por eso me impacta cuando cuando dice Delma Ordóñez queremos trabajar de la mano con las autoridades queremos trabajar ahí de la mano con los interventores del Instituto Nacional Penitenciario con los interventores de las cárceles para darles mejores condiciones de vida a los privados de libertad si ella que tiene a un hijo privado de libertad si todos los familiares que tienen justo a parientes privados de libertad quieren ayudar quieren cooperar quieren ser solidarios con las autoridades creemos un clima permisivo para que esto ocurra es decir pidamos no solo a la asociación de familiares sino al Estado crear políticas verdaderamente integrales en función de mejorar las condiciones de vida de la gente que está privada de su libertad para su rehabilitación estamos claros y aquí todos coincidimos que quienes están ahí no pierden su categoría de ser humano son humanos por lo tanto tienen sus derechos aún y con los ilícitos cometidos tienen sus derechos y el Estado los encierra después de una condena justo para rehabilitarlos correcto no para crearles condiciones donde esa gente se resienta contra todo y salga en peor estado emocional y de salud que como entró Pastor o Apóstol Carlos Cerrato usted que conoce desde dentro las cárceles usted que conoce lo que es pertenecer a las pandillas usted que conoce la violencia del derramamiento de sangre vale la pena que intervenga después de escuchar a esta mamá que tiene a su hijo ahí privado de libertad hay dolor hay dolor porque murió en el porvenir Dionisio un pastor de nosotros en la balacera y a mí con el respeto a las autoridades me molesta que no tenemos humildad mientras el Estado mientras Fusina mientras el gobierno no reconozca y la humildad que no podemos solo que somos un equipo que ellos solo no pueden que esto no este es un trabajo de todos y yo sinceramente me molesta y perdónenme y yo sinceramente siento el dolor porque murieron tres líderes de Dios que son los que rehabilitaban con la palabra de Dios adentro Dionisio Solís que está ahí ahí en el porvenir sí en el porvenir murió en una balacera lo alcanzó un tiro ¿cuándo? y lo duele porque le faltaba un mes para salir a él y él decía ayer envíeme a pastorear a justificar por lancho me dijo yo tengo 12 años trabajando con ellos adentro en la tolva en Ilama y a mí me duele que ¿cómo le van a echar la culpa a la MS y a los 18 que esta es una pelea de pandilla? yo vengo a descartar eso y con el respeto la autoridad yo vengo a desmentir porque yo trabajo adentro los MS y los 18 no trabajan así no matan gente inocente si fuera de una pelea de MS y 18 ya no estuvieran aquí los familiares ponen en riesgo su familia estamos aquí no yo no les voy a estar diciendo que el crimen organizado alguien se tiene que levantar de ello pero no hay que echar que este es una rayeta para empezar en Tela no hay 18 para empezar en el Provenil tampoco hay 18 aclaro el crimen organizado yo les decía a ellos yo tengo 12 años mire yo vengo siguiendo de escorpión de recinto general entrenamos la tolva y la lama y como es posible que entran armas y no pueden entrar en la Biblia como es posible nosotros les lloramos déjenme entrar en la Biblia ellos les decían nosotros en la tolva y la lama ese rato traigan los Biblia y decían no pueden meter en la Biblia porque porque en la Biblia pueden meter un arma entonces para que están las tres fuerzas de seguridad como se pone a creer que yo como pastor me voy a prestar para ellos meter un arma meter droga me entiendes teníamos un permiso de Rosa Gullier la directora pero ese permiso allá no valía nada cuando entramos ahí nosotros íbamos a las tres de la mañana gastamos 18 mil empilas de pasaje en vez de aguantábamos hambre por amor a estas ovejas usted no se imagina como la palabra cambia a un hombre usted no se imagina como la palabra mire cuando nosotros llegamos ellos dicen no lo den comida denlo en la palabra de Dios y ellos decían consígalos una Biblia la palabra de Dios cambia como es posible que el instituto NAPI dice Dios patria y cuando van los hombres de Dios y yo tengo un permiso yo tengo 15 personas registradas que es un caos porque como se pone a creer que 15 personas voy a tocar todos los centros penales de Honduras yo tengo que jugármela yo tengo que descuidar mi iglesia tengo que descuidar mi familia yo le decía a mi esposa yo tengo que llegar a un de ellos a aplicar la palabra no todas las iglesias quieren salir se los quiero decir algo hay un atropello tremendo esto fue que explotó ahora estamos reconociendo que esto no es un problema del interventor actual este es un colapso que viene este es un monstruo ¿me entiendes? que es de lógico porque le toca agarrarlo tiene que agarrar ese monstruo y hacerle frente esto no es de ahorita este es un colapso porque tiene que tener humildad el Estado que los centros penales ya colapsaron vaya entre a un dormitorio duerme como animales siete una cárcel solo está hecha para dos camas hay ocho vindados y se tiran mire ahora están haciendo arriba porque ya no hay espacio donde va a encontrar un preso durmiendo en el suelo con colchoneta y todo eso entonces lo que hay en Islama yo le quiero decir Renato que yo vengo de las máximas yo vengo de San Quintín Chacahuala Los Ángeles California New York y la última condena la hice en New York en los Estados Unidos me dieron 48 caí por 17 asaltos y le intento de una muerte reconocí mi condena cuando el juez me condenó le dije acepto mi condena y no se preocupe pero nunca me imaginé que iba a andar con una Biblia nunca me imaginé que Jesucristo me iba a alcanzar me convertí en la celda número 20 se me presentó Jesucristo dentro de la celda ese día yo me estaba muriendo ese día yo me iba a volcar y entró con una un manto blanco y una toalla verde y alrededor tenía la coluna de espinas y estaba llorando y yo leí a Jesucristo y yo me tiré a llorar y hice un pacto con Dios Señor yo nunca he ido a una iglesia pero si cambia esta vida de perro basura yo te voy a servir todos los días de mi vida y yo me convertí tengo 20 años de servir a Cristo y me convertí los 8 años yo me entregué a Dios y Dios me dijo 3 años después te levanto como punta de lanza para levantar un ejército de guerreros en Honduras vas a llevarse rato te entrego los centros penales te entrego mis ovejas búsquemela y por eso estamos aquí ahora le quiero hablar de la tolva y lama yo estuve la estructura de la tolva y lama ya le voy a decir donde está el fallo porque yo vengo de máxima de la tolva de los pozos trajeron la estructura para acá pero no tienen el recurso humano para manejarla y el Estado no tiene humildad para reconocer que no tiene por ejemplo la tolva y lama en Estados Unidos esa es calabozo no es una máxima para rehabilitar esa letra que usted mira la tolva ¿por qué? porque un preso que está en una máxima tiene su derecho número uno le estoy hablando de la tolva porque fue una copia que trajeron de los Estados Unidos solo la estructura número uno tiene rehabilitación vacacional hay talleres vayan miren y lama en la tolva cerrados los talleres no están haciendo nada imagínense un preso una mente vacía sin hacer nada encerrado maquinando yo les decía bueno a nosotros no les escuchaban porque nosotros el permiso tres horas cinco horas solo los dejaban entrando horas y nos decían a nosotros es que usted no puede entrar ahí es que usted no puede entrar eso y le digo entonces ¿para qué nosotros andamos en una biblia? entonces ¿para qué? ahora ¿qué pasa señor Renato? los talleres están abandonados en ese lugar en la tolva en los Estados Unidos se le paga el precio mire que tremendo el Estado le paga el precio por trabajar en la mañana no va a encontrar nadie en el dormitorio o está en la escuela o está en el colegio o está en el taller o está en el recreo ahora ¿por qué yo le digo que este es calabozo y no una máxima seguridad? porque el calabozo son 23 horas ¿me entiende? el calabozo son 23 horas encerrado y una hora libre ese es calabozo ¿me entiende? y normal es 23 horas libres en talleres en algo entonces ¿qué pasa? ¿cómo se pone a creer que un hombre con 30 años lo van a tener 23 horas encerrado? ay de repente le atropellan la visita de repente están poniendo un sistema que no está listo está colapsado están sobre de peso vaya mire Tamara ¿cuánto tiene capacidad? para 3.500 4.000 pesos hay 8.000 vaya mire PNFA vaya mire el porvenir no hombre yo creo que tenemos que ser humildes mi amado entonces la tasa de seguridad para que está y mire y esto le voy a decir una cosa y a mí no la tasa de seguridad a mí no que chineaditos le vayan a dar nosotros los hombres de Dios que andamos trabajando adentro no me genotos ni nos paran bola en ese lugar y sabe una cosa tenemos que ser humildes el estado tiene que ser humilde y yo he estado en contacto con el ministro Luis Suazo y yo creo que él me está escuchando y yo tengo el tele yo le he escrito hace tiempo le estoy diciendo van a poner una bomba de tiempo van a reventar no me hicieron caso ayer se lo dije no me quiso escuchar esta es una bomba de tiempo ¿por qué? y esto no se trata de maras y pandillas si el crimen organizado no se trata de MSI 18 este es que los presos se cansaron ¿me entiendes? cuando la mamá si hay viejitas que llegan están ocho horas afuera y cuando llegan dicen hijo no te puede ver no me dejaron entrar ese preso se va agarrando de odio de odio mire yo le digo una cosa los presos están endemoniados en este momento le di a Luis Suazo mire las aulas como se ponen a creerme amado esta gente hay que interactuar con ellos hay que buscar la gente correcta por eso somos un equipo está bien Fusina tiene su papel ok ellos tienen que pedirle sabiduría a Dios pidamos consejos hagamos una interventora ¿quién puede? busquemos abogados de nosotros con hombres de Dios de derechos humanos que vayan bueno en la espiritual que vaya la palabra de Dios médico mire vaya mire allá la gente se está muriendo no hay pastilla no hay nada entonces está invirtiendo tanto yo le voy a decir una cosa mientras los centros penales no les den política ya se deben meter la política dentro vaya mire todos los que trabajan en centros penales son políticos padrinos el diputado me mandó y claro el director tiene que obedecerle porque si no lo meten al mamo él tiene que obedecer méteme ese ahí y poneme el impunto y no deje órdenes así trabajan ellos así no yo creo que esto no se trata y la empresa privada la empresa privada dice allá le van a echar el clavo mi amado si aquí hay gente de cuello blanco que está extorsionando aquí hay ay hermano aquí hay mafia hombre millonario que si usted lo mire es que un negocio grandísimo y lo que pasa es que al perro le va a pegar todo allá entonces yo quiero decir una cosa con territorio carcelario nosotros estamos trabajando mi petición es que hay que tener humildad a reconocer esto no se trata de de quien tuvo la culpa aquí se trata que hagamos algo ahorita porque como le repito ellos van a salir ahora que va a hacer cuando salga un MS si no hay rehabilitado que va a hacer va a volver a lo mismo que va a hacer eso la empresa privada apoyamos la tasa de seguridad estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero quien está haciendo enséñenme un centro de rehabilitación que hay afuera yo tengo gente que la tengo durmiendo en la iglesia me entienden me dicen ya no quiero andar deliquiéndose rato yo tengo MS y 18 que ya se convirtieron los tengo escondidos porque me lo matan y quien me lo mata no crea que sea la misma MS y 18 que lo mata el sistema lo mata no quieren rehabilitar porque porque este es negocio no yo creo que tenemos que levantarlo yo vengo aquí a representar a Jesucristo yo no vengo a representar ni a las maras albatruchas ni a los 18 ni al crimen organizado yo vengo a representar a sus cides privados de libertad y los familiares porque sentimos el dolor lloramos con ellos y aparte de eso estamos apasionados y como les repito hay muchos atropellos dentro de los centros penales y yo les voy a una cosa las medidas que están tomando ahorita el sistema penitenciario están bien mal miren los de la jaula como están tres meses están ahí la jaula máxima de seguridad les digo déjenme orar manden fusina conmigo que me rodeen solo déjenme una palabra miren ellos dicen cerrato trae las palabras de Dios está bien dice esa gente no cambia y porque yo cambié miren la 18 me decían miren señor Dios cambia miren ese era yo aquí tiene un testimonio por favor mi amado Dios puede cambiar vivo con mi esposa es una licenciada con dos maestrías Cintia Durón una mujer y somos tengo 900 miembros en la iglesia 20 iglesias en toda Honduras estamos trabajando mi amado no toco los diez me lo ofrenda todos los damos tengo casa de refugio escondida porque me lo mata el otro día fusina le voy a quitar cuatro jóvenes que estaban en la calle le digo pero gracias a Dios el varón me salió bien amable y me lo entregó le digo déjenmelo no me lo lleve ustedes donde lo quieren entonces como es posible que quieren que cambie si no hay una oportunidad si nadie los escucha díganme que centro de rehabilitación allá afuera no hay están embotellando adentro pero cuando salgan quien los recibe quien habla claro ellos dicen voy a meterme a la mara voy a meterme a la pandilla voy a agarrar una pistola lo más fácil díganme que trabajo hay aquí díganme que ONG está trabajando y a nosotros que los panambulas usted pastorcito de rato no usted va a vivir de los tiempos no yo no vivo yo estoy apasionado yo estoy apasionado y no es fácil estar frente en el nombre de Cristo pero sabe que yo no tengo miedo porque mayor el que está conmigo y la vida dice dice la palabra hay del que toque a mi surgido en el nombre poroso de Jesucristo este día y sabe una cosa Renato Dios me había preparado y me dijo vas a estar de frente a frente prepárate hace tres meses yo estaba en ayuno y me dijo prepárate me dijo te pongo frente de Pernal no temas hace rato habla y no calles y este es el tiempo que el presidente de la república Fusina y la institución tiene que darle otro rumbo para como dijo ella no para que estén bien no que paguen su condena yo pagué mi condena los que mataron que paguen su condena el preso que cometió error pero si fue condenado por un juez como se ponía a creer que le quitaron todos los negocios no hay adentro nada ellos ahora tienen que jugar saben que están haciendo los presos mantienen la familia de afuera tienen que valorar eso entonces que tenemos que hacer de nosotros metamos las empresas adentro y pongamos gente que les venda el producto afuera usted quiere que yo no quisiera ayudarlos cuando vienen cuando llevan no me llaman cuando hacen los viernes que tragan todo ahí expoferia yo ya ando como loco llamando a toda la iglesia vaya cómprele cómprele igual cómprele comprémosle y yo llevo un bus y dentro de lo que cabe en los pasajes yo les doy porque uno quisiera pero lo sentimos indefenso nosotros respetamos la autoridad señor director yo lo respeto solo le quiero decir a usted que en la orden de la palabra es una orden de Dios la vida dice acordado de los presos como que estuvieran presos con ellos si ustedes se dieran cuenta Renato cuantos hombres ya cambiaron les puedo hablar del sniper de la mara salvatrucha que está en la tolva un hombre asesino del recinto general quien iba a imaginar él es el pastor de ellos adentro y ellos me dicen hace rato yo no tengo miedo que ella me mate la 18 tengo miedo que me mate el sistema pero voy a predicar porque si vos estás vivo yo voy a predicar la palabra cuantos los han preguntado si me pusieran a mí a clasificarle los hombres de Dios hay miles de hombres de Dios que ya estamos cambiados por la palabra es tan sencillo no soy yo que los cambio la palabra a mí que me cambió es la palabra y perdóneme el encierro ahora estoy de acuerdo que tiene que pagar su condena tiene que pagar su castigo pero no pierde los derechos ¿me entiendes? mire el derecho a la salud el derecho a la comida el derecho a la familia ay hermano y sabe una cosa como se pone a creer que le van a quitar sus familiares mire usted sabe que los presos como hablando de este tema hemos sido como decir fueron sinvergüenza que tenían hasta 5 mujeres pero si dejaron un hijo pegado por allá y otro hijo pegado por allá pero solo una visita puede entrar él lo quiere ver a su hijo aunque sea aunque ya no viva con ella pero es su sangre entonces hagamos algo en el nombre por eso de Jesucristo yo le pido perdón de parte de los privados de libertad si nosotros si la sociedad de los presos golpeó también a usted la sociedad pero yo le quiero pedir perdón en el nombre de ellos en el nombre de Jesucristo que le den una oportunidad a ellos para que nosotros podamos trabajar verdad yo aquí nunca he estado preso vengo de los Estados Unidos verdad y yo aquí estoy para ejerbir yo aquí no quiero no ando buscando puestos políticos no ando buscando puestos de organización a mi me paga el padre yo estoy apasionado pero amo los presos son 12 años en el nombre de los presos de Jesucristo mire yo le voy a decir una cosa la alimentación de la tolva la alimentación Renato es mala me entiende entonces esas son mis pocas palabras verdad en el nombre de los presos de Jesucristo verdad que que seamos humildad y le voy a decir a Fusina no hombre no hay que no seamos humildes para reconocer la sociedad completa reconocer este es un monstruo y yo estoy de acuerdo que no es culpa de ellos en el sentido que ellos acaban de agarrar este es un monstruo de años que se han tirado la bola todo todo que está toda podrida pero no no podemos decir esta es la MS y los 18 que están haciendo esto ahora puede hacer que ellos estén ahí antes de lógico las rayetas se van a involucrar en todo el crimen organizado se van a involucrar en el crimen organizado pero este es un problema de los centros penales y mire ahí me pasan llamando y yo estoy llorando y les digo a ellos ya no sigan con eso ya no sigan matando otras cárceles porque hay un demonio que se ha levantado que la próxima cárcel ya está a punto para hacer otra masacre y yo les digo a ellos no hablemos busquemos diálogo yo aquí estoy para escuchar nosotros estamos aquí con humildad para escuchar y sobre todo porque yo soy de Honduras yo tengo el empide en la frente yo soy catracho por eso estoy aquí pues yo creo que todos aquellos que hemos sido formados también en el espíritu creemos que esta mañana no es una casualidad que estén ustedes como asociación de privados de libertad y que esté el coordinador de la interventora cuando lo escucho hablar como yo he escuchado hablar a profesionales expertos en esta materia a médicos expertos en las secuelas que deja estar encerrado de la manera que usted me ha descrito yo le digo al coronel le digo al coronel José González González al coronel José Arsenio González lo que este hombre ha dicho lo que esta dama ha dicho yo se lo he escuchado a profesionales de las ciencias médicas a profesionales del derecho desde hace muchos años usted es un afortunado hoy de estar escuchándolos y yo estoy convencido que cuando salga de aquí no va a ser el mismo no va a tener la misma visión es decir yo estoy impresionado de como sin ser médicos ni abogados me han resumido lo que desde hace años venimos escuchando a la vesca se lo digo con toda franqueza parece que es un buen momento para el país cuando todos no es que estamos asustados indignados de lo que está pasando pero con un ánimo propositivo porque nadie quiere ver al estado como está en este momento este es un momento oportuno coronel este es un momento oportuno a mis amigos policías a don Yair Mesa a don José Cuello para que el estado se haga una autocrítica de sus políticas penitenciarias y en este momento cuando hay testimonios como los que hemos escuchado sea capaz no solo de internalizar la autocrítica sino que conjuntamente con todas las fuerzas sociales y económicas crear condiciones diferentes en el sistema penal hondureño que ha colapsado voy a la pausa voy a la pausa y luego retornamos para escuchar aquí a todos los panelistas después de este grato espiritual testimonio oportuno testimonio navideño testimonio en medio de la crisis carcelaria y de la cantidad de hondureños muertos provocados por un sistema como lo dijo él que viene haciéndose grande un monstruo que se viene haciendo grande desde hace tiempo y que ha colapsado y que necesita ahora de gente humilde que sepa reconocer sus errores pero con un gran corazón para que aporte la solución del problema volvemos 5 gigas de internet y muchos beneficios más por solo 1299 lempiras digo en todo lo que te mueve el reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana muy buenos días gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana monitoreamos el tránsito vehicular en Tegucigalpa podemos observar un tránsito totalmente ligero y libre esto porque los empleados públicos ya gozan de vacaciones y Tegucigalpa lo sabe también ya los estudiantes que salieron de sus clases esto lo que provoca un tránsito vehicular bastante fluido miramos los diferentes bulevares de la capital el bulevar Juan Pablo Fuerzas Armadas bulevar Centroamérica y de la Comunidad Económica Europea totalmente despejados una pequeña trocha en la CA5 con un accidente vial que está obstruyendo el paso en uno de los carrines y ocasiona un poco de tránsito pero esto es moderado nada pues que lamentar afortunadamente miramos también algunos puntos que pues no presentan mayor tránsito vehicular a esta hora solicite sus plataformas electrónicas y realicen sus transacciones de forma rápido confiable y segura con Occidente en línea y Occidente móvil Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el tema de esta mañana crisis carcelaria usted que propone es la pregunta que le hemos hecho al inicio del programa vamos a intentar leer algunos de sus mensajes en los próximos minutos pero les recuerdo la pregunta crisis carcelaria usted que propone recuerda que nuestras redes sociales son Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter bueno tenemos cantidad de mensajes que nos están llegando y ya vamos a superar aquí una dificultad que es común que es común que puede pasar en cualquier momento para leer los mensajes y que el público aporte ya vendré con la opinión del coronel del comisionado y de todos los presentes de Arabesca en relación a esta situación y al planteamiento que han hecho aquí los miembros de la Asociación de Privados de Libertad no había leído esta cartita de la nieta suya verdad es la hija de su hijo que está privado de libertad por favor Dios por favor Dios quiero a mi papá que no lo maten por favor Dios te pido que esté bien por favor ¿qué edad tiene? seis años seis años me imagino pues las emociones de su hija luego de escuchar todo esto que está pasando en las cárceles vamos a una breve pausa comercial y enseguida vamos a escuchar al resto de panelistas presentes esta mañana aquí en Frente a Frente crisis carcelaria ¿usted qué propone? es la pregunta que le hacíamos al inicio del programa tenemos varios comentarios que nos llegan a Facebook dice este usuario todo esto es planeado para tener un porqué el ejército se meta en todo tanto que se deban daban en el pecho que todo camería con cárceles súper seguras las más seguras a nivel de región y hasta hoy son iguales que los penales de antes dice este otro usuario ¿por qué no proponer derogar el artículo 184 que impide medidas sustitutivas a la prisión? porque seguramente un buen número de fallecidos pudieron gozar de medidas y si estuvieran vivos pasando esta navidad con sus familias Ángel dice que lamentable lo que vivimos hoy si se supone que ahí son centros donde no puedes no pueden hacer nada dice tengo también dudas escucho a la madre decir que dice mi hijo que me llamó y anteriormente escuché que atraviesa madre dijo mi esposo me llamó o sea aparte de esa tragedia tienen teléfono ahí ¿por qué no demandan? dice que tienen esos bloqueadores de señales las personas alrededor no tienen señal y ellos sí se preguntan usuarios por qué tienen teléfonos dentro de las cárceles Denis Javier Muñoz dice es solo el proceso de desmantelar de destruir y sobre todo de promover el odio terror de la sociedad la única forma de poder resolver la crisis es la salida de los militares del proceso de seguridad en especial el desmantelamiento de las comisiones interventoras es una forma de promover el terror como medida para someter a la sociedad solo los líderes perversos vinculados al crimen organizado y que están en el poder actualmente necesitan estas crisis como medida de presión y de hacer sentir Melvin Zavala dice nadie le cree en nada al estado mucho menos al ejército tampoco pretendan que les creamos están más preocupados que les crean la comunidad internacional y un último mensaje Horacio dice quién es ese personaje que promueve este tipo de acción en las cárceles y cuál es la finalidad de todas estas acciones criminales en las cárceles de este país esto tiene una génesis que nosotros como pueblo ya sabemos porque suceden estas muertes esos son algunos de los comentarios gracias a los hondureños que nos escriben a las redes sociales sobre el tema de esta mañana crisis carcelaria usted que propone vamos a ver así en un minuto apóstol qué fue lo que le dijo el porquis bueno discutiblemente en un minuto porque tienen que intervenir todos los demás panelistas hubo un momento un momento que estábamos en la tolva las organizaciones como ser la MS y los 18 me dijeron a mí que ellos querían paz que ellos no querían estar estrapallando la visita y que se estuvieran matando los familiares de libertad y que entráramos en una comunicación verdad en ese sentido y de repente pues yo pasé esta información y nos hemos hecho pero exactamente así como me lo explicó cuando estábamos en la pausa comercial cuál fue el mensaje que el porquis le dijo le trasladara al otro de la pandilla bueno una de las personas verdad me dijo a mí que que yo platicara verdad con la patria fundaria verdad que ellos querían paz que ellos querían paz bueno le estoy hablando del centro penal verdad porque el problema es que hubo un tiempo que con esta crisis que se ha causado que los familiares están 5 horas afuera de repente hay un caos entre familiares y familiares que se están matando están golpeando desde la familia y que ya no se golpeen que hagan su tiempo en paz pues que ya no querían problemas dentro de la cárcel ¿cuál es el otro líder que me mencionabas? no lo puedo decir ok por seguridad mejor dejemos eso pero él fue como un mensajero para que hicieran una tregua y no se estuviesen matando correcto y que él se lo comunicó a una autoridad del estado y bueno que al final la nueva tensión a estas solicitudes son factores que desencadenan todo esto vamos a ver coronel después de haber escuchado a la dama y al caballero ¿qué valoraciones o reflexiones tiene sobre esta problemática ahora que el estado le ha delegado a una comisión interventora que integran militares policías tratar de frenar todo este este drama que sucede en las cárceles hondureñas? los últimos eventos ocurridos en los diferentes centros penales pues únicamente desnudan o develan el por qué se emitió el decreto de emergencia y usted pues como puede ver a 24 48 horas de haber se emitido el decreto de emergencia suceden este tipo de situaciones este es un situaciones extremadamente complejas donde hay que analizar un sinnúmero de variables para poder analizar el sistema de forma integral como tal y todo esto pasa comenzando con lo que es el respeto a la vida el respeto de los derechos humanos enmarcarnos dentro de un marco jurídico revisar lo que son infraestructuras procesos de selección de personal métodos procedimientos para visitas procedimientos para poder tener dentro del marco de la ley las acciones y las tareas que van a desarrollar los pruebas de libertad dentro de los diferentes centros penales los cuales hay una multiplicidad de situaciones y de casos que no pueden ser tratados de forma global sino que hay que individualizar cada situación cada privado de libertad es un caso completamente diferente del otro privado de libertad y en función de eso es que se tienen que hacer todos los análisis para poder darle estabilidad al sistema la comisión interventora pues básicamente está trabajando sobre dos ejes el primer eje que es la estabilización del sistema que es en lo que nosotros estamos ahorita es un como es un decreto de emergencia y una situación de emergencia se van a requerir medidas extraordinarias de emergencia dentro del marco de la ley y fundamentado en los principios del respeto a la vida y los derechos humanos pero si son medidas extraordinarias que se deben de tomar y que se van a realizar para poder nosotros estabilizar el sistema y poder darle respuesta a lo que está sucediendo en los centros penales para comprenderla mejor que pudiese ser una medida extraordinaria una medida extraordinaria le voy a mencionar para el caso esta es una situación como le dije al inicio una situación de drama humano donde nosotros comprendemos y sentimos empatía por algunas situaciones que se presentan que mencionaron ya la asociación de pruebas de libertad pero el caso que le voy a le voy a mencionar es el siguiente supóngase que en un determinado centro penal hay mil privados de libertad que como lo dijo bien hay factores de sobrepoblación si esos mil pruebas de libertad reciben una visita de uno por cada privado de libertad significa que en ese lugar vamos a tener aglomerado dos mil personas allí se va a requerir medidas extraordinarias de control para poder darle el valor a la vida humana y tratar de prevenir que puedan suceder este tipo de incidentes hay muchas situaciones dentro del sistema nacional penitenciario que se han estado trabajando se han mejorado pero siempre hay cosas que debemos de seguir mejorando como bien lo mencionó el pastor ahí todo todo al accionar de los diferentes eventos si se analizan y se toman en consideración siguen un patrón repetitivo el cual básicamente corresponde a estructuras criminales también como lo mencionó el pastor sería irresponsable de mi parte nombrar o mencionar cuál es la estructura que está generando este tipo de situaciones pero ahí están los hechos y está bien claro que son estructuras criminales las que están pasando ahí en ese sentido pues yo le voy a solicitar que dentro del marco de la formalidad trae la seriedad hay algunas situaciones las cuales no se pueden no me puedo anticipar porque se debe ser serio y responsable al momento de emitir un juicio o una opinión para el caso hay una lista de 19 privados de libertad que usted lo mencionó al inicio los cuales nosotros tratamos de previo dar el nombre del privado de libertad y tratar de certificar que se trata de la persona por eso en algunos casos hay algunas personas dirán que hay como una especie de retraso pero lo que se trata es no decir que en esa situación se encuentra Juan Pérez cuando es Pablo Pérez porque eso va a generar otro tipo de conflicto entonces yo en ese sentido yo les pido la comprensión en lo que se refiere a mencionar algún tipo de situaciones como le mencioné pues nosotros estamos trabajando en dos ejes el primer eje todo está dentro del decreto de emergencia que fue emitido el primer eje es estabilizar el sistema y como le mencioné pues habrán como es una emergencia habrán que tomar medidas extraordinarias para poder darle solución y estabilizar el sistema paralelamente estamos integrando comisiones los cuales van a ser invitados a su debido tiempo para que las integren de diferentes instituciones estamos hablando comisiones en las cuales vamos a integrar o vamos a solicitar la integración de miembros de la Corte Suprema de Justicia de las comisiones de derechos humanos ONGs organizaciones nacionales y organizaciones internacionales cada cual en la especialidad del campo que corresponda pero esto es un proceso en el cual no se deben de tomar medidas a la ligera porque el tomar medidas a la ligera y arrebatadas podría generar mayores problemas de los que ya existen dentro de los centros penales yo le digo a las dos personas que tengo a mi par que después de ellos somos nosotros los que más hemos sentido ese tipo de situaciones que están ocurriendo de los centros penales y que estamos tomando acciones y muchas de las acciones a su debido momento van a ser conocidas por la opinión pública porque si se mencionan anticipadamente pues este es una el crimen organizado es un ser vivo que tiene una acción y una ante una acción de la sociedad y presenta una reacción entonces nosotros debemos de ser bastante prudentes en algún tipo de información que vaya a ir en contra de las acciones que nosotros estamos realizando muchas gracias coronel yo quisiera antes de escuchar a arabesca para que tenga todos los insumos que el comisionado ya ir mesa porque ustedes saben que prácticamente la fusina es es la interventora del instituto nacional penitenciario y y el sistema carcelario es que percibo en los mensajes que la gente tiene la idea que estos hechos que se están produciendo en las cárceles de honduras son patrocinados por el mismo estado vamos a ver jennifer si me puedes resumir estos mensajes que estoy viendo y escuchando tu lectura para que el comisionado ya ir mesa me de su opinión sobre estas percepciones por lo menos yo en principio lo capto así que 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 son fenómenos dice el coronel no voy a dar más detalles pero es el crimen organizado que está promoviendo esto dentro de la cárcel pero el público lo miro en otra línea de pensamiento que dice es el estado que está creando estas condiciones vamos a ver si algún mensaje de esos me refleja lo que estoy planteando y yo interpreto de eso para que tú lo leas e inmediatamente escuchemos al comisionado ya ir mesa así es vamos a leer este mensaje específicamente es el primero dice todo esto es planeado para tener un porqué el ejército se meta en todo tanto que se daban en el pecho que todo cambiaría con cárceles súper seguras las más seguras a nivel de región y hasta hoy son iguales que los penales de antes si nos referimos a otro mensaje Renato sobre lo que usted menciona tenemos a este usuario dice Horacio lo habíamos leído previamente quien es el personaje que promueve este tipo de acciones en la cárcel y cuál es la finalidad de todas estas acciones criminales en las cárceles de este país esto tiene una génesis que nosotros como pueblo ya sabemos por qué suceden estas muertes bueno dentro de las libertades que tenemos podemos opinar lo que nosotros creamos por eso mismo canalizo esas opiniones para que me las responda el comisionado Yair Mesa con todos estos insumos escucharemos a Arabesca Arabesca Sánchez y ya luego también vamos a escuchar al teniente José Cuello es que estoy recibiendo muchos mensajes en este momento por la línea comisionado Mesa si muy buenos días bueno después de haber escuchado los testimonios que son muy importantes para todo este pan y el pueblo hondureño es importante pues recalcar que el sistema penitenciario son situaciones que nos agobia a todos los hondureños es importante que la sociedad civil se una no ver estos temas de forma política sino de un tema de importancia si nosotros hacemos remembranza a todo lo que ha sido el sistema penitenciario es una una situación que siempre ha estado en crisis en nuestro país se atraen en muchas situaciones que se han hecho análisis se ha invertido mucho es un problema que el estado ha estado siempre pendiente ha pertenecido a la policía nacional posteriormente pasó a gobernación después estuvo involucrado fuerzas armadas de una manera de estar pendiente y después mutamos a un instituto penitenciario el cual pensábamos que había sido el más correcto sin embargo pues se invirtió mucho y en el talento humano creo que ahí hemos cometido mucha falencia donde todos debemos de fortalecer el estado pues no se va a prestar a hacer más crisis de las crisis aquí creemos que todos tenemos que estar pendientes tener veeduría creo que tiene que ser una muy buena oportunidad para fortalecer lo que es todo en totalidad el sistema penitenciario nosotros como miembros del sistema de seguridad tenemos que prestar y darle todos los hombres y mujeres las competencias necesarias para poder trabajar de la mano con todo aquí hay algo importante que hay que analizar recordemos que antes en el sistema penitenciario había muchas denuncias de corrupción en un sinnúmero o en los 18 centros penitenciarios que había se quemaron algunos donde también hubo mucha veeduría muchos problemas y hoy por hoy pues se presentan otro tipo de problemas ya más interno donde tiene que ver el crimen organizado tiene que ver la situación de Maras y Pandía y donde nosotros tenemos que enfocarnos y trabajar aquí un llamado a los familiares también a privados de libertad que tenemos que enfocarnos y trabajar conjuntamente primero para cuidar la seguridad de las personas que están ahí privadas de libertad la otra es las personas que trabajan en la parte administrativa y en la parte operativa es por ello de que es un conjunto de situaciones en lo que debemos de enfocar trabajar y estar siempre pendientes creemos que con esto y con esta intervención tenemos que reflejar lo positivo y ya tener un estándar de como nosotros podemos trabajar y fortalecer el sistema de seguridad en un todo así que es una muy buena oportunidad y sociedad civil al estar acá acompañando creemos que va a dar insumos importantes para poder trabajar y poder fortalecer muchas gracias comisionado ya con todos estos insumos arabesca me encantaría y al pueblo también escuchar sus valoraciones bueno renato primero quiero hacer un relato de lo que han sido los hechos hasta ahora y aprovechando que está aquí también el presidente de la comisión interventora hay que ver cómo ha estado y cuáles han sido los principales errores que el sistema carcelario ha tenido en honduras primero hasta antes del 2013 nosotros vimos cuatro episodios de muertes sistémicas masivas en cárceles uno de ellos el de San Pedro Sula en donde el benemérito cuerpo de bomberos decretó que había sido una falla estructural de todo el sistema eléctrico del centro penal de San Pedro Sula en donde los privados de libertad comenzaron a poner extensiones por tal de tener sus propias estufas sus propias condiciones de aparatos eléctricos electrónicos que sobrecargó el sistema y terminó con una desgracia que acabó con más de 103 vidas en ese momento luego y en este caso yo tuve la oportunidad de trabajar como consultora técnica para la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y fue en el caso de las 68 muertes del centro penal del Porvenir en Atlántida miren cuando uno revisa haber estado 18 días en ese juicio oral y público en la CEIBA en el capítulo 18 del Colegio de Abogados y a este momento hacer una lectura de toda la revisión de la de la sentencia de lo que fue ese juicio de ese expediente yo creo que es la mejor radiografía de cómo se pueden detectar todas esas problemáticas que las cárceles han tenido en Honduras las fallas en términos estructurales infraestructura fallas en términos de gestión administrativa de medidas de seguridad al interno del centro tanto para los empleados que trabajaron en ese momento en el centro como para los mismos cuerpos internos el traslado y el manejo de toda la escena de crimen la contaminación que se ve en su momento y además de todas las dinámicas que reflejaron los patrones lesionológicos que tuvieron los cuerpos de los internos en una mezcla de heridas de armas de fuego de armas blancas y de quemaduras de tercer y cuarto grado indicando que habían sido una reyerta que terminó también involucrando incluso a custodios del centro penitenciario y además las fallas en la distribución de la población penitenciaria que no estaba clasificada luego nosotros vemos las 362 muertes de la granja penal de Comayagua la granja penal de Comayagua era un centro emblemático en Honduras porque estaba desarrollando en ese momento nueve talleres ocupacionales para la población que ahí estaba interna tenía talleres de cultivo de tilapia de zapatería de panadería de agricultura en fin y estos programas al menos mantenía esa población ocupada y produciendo alimentos que eran consumidos en la misma granja penal de Comayagua y también en el centro de La Paz de esa manera incluso el sistema penitenciario estaba al mismo tiempo que tenía el taller ocupacional estaba optimizando el recurso y la producción de consumo para la misma población interna y a la gente que trabaja ahí esto de alguna manera estaba ayudando a rehabilitar y restablecer por lo menos aquellos privados de libertad que mostraban buena conducta aquellos que voluntariamente querían trabajar en esos proyectos y que además aquellos que estaban próximos a recibir su carta de libertad porque no eran todos tampoco los que estaban entrando a esos talleres porque también hay factores de riesgo aquellos que estaban por ejemplo en estructura metálica estaban recibiendo asignadas herramientas los que estaban en agricultura también y eso merecía que hubiera un análisis bastante detallado del perfil psicológico y el perfil de peligrosidad que los internos estaban teniendo y además del estatus jurídico que aquellos que ya estaban próximos a salir con carta de libertad voluntariamente podían ingresar a los proyectos ahora ¿qué vimos nosotros en ese momento? que también un incendio brutal terminó con la vida de 362 internos que terminó dejándole al país la mayor crisis forense que se ha visto después del accidente de Tanzasa en los años 80 entonces tres meses incluso las instalaciones de la policía el cuerpo del ejército el cuerpo de medicina forense la cruz roja nacional y la cruz roja internacional estuvieron enfrentando la mayor crisis de atención de muerte masiva en penitenciarías ¿qué le dejó todos esos procesos como lección aprendida al país? primero que había que hacer una revisión de cuánto diagnóstico hubiera surgido de todos los ámbitos de todos los sectores ya sea desde la perspectiva de derechos humanos desde la perspectiva de estado de derecho desde la perspectiva institucional y desde la perspectiva de los mismos administradores de centros penitenciarios del país a la luz de todos esos diagnósticos comenzará a construir lo que se denomina política pública penitenciaria de Honduras ¿en dónde nos quedamos nosotros en ese proceso? después de la última muerte sistémica de Comayagua con las 362 muertes nos quedamos en un cambio de personal se quitó la administración de centros penitenciarios a la dirección de servicios especiales que tenía la policía que dentro de ese proceso de reforma policial y certificación que ha habido en los últimos años se le quitó esa conducción a la policía directamente y se colocaron ahí personas civiles y además se creó una nueva ley del Instituto Nacional Penitenciario y empezaron además a seleccionarse algunas personas que iban a trabajar como custodios las personas que están ahí para servicios de salud y para otro tipo de atención auxiliar que tiene ahí la población penitenciaria y además se empezaron a responder como país algunas recomendaciones que las visitas de la ONU había dejado a Honduras en materia de derechos humanos para sistemas penitenciarios posteriormente se comenzó la certificación y la capacitación del personal que ahí ha estado trabajando pero ese proceso no se completó todavía no se desarrollaron los reglamentos de la ley del Instituto Nacional Penitenciario y tampoco se han establecido validado y certificado los protocolos de atención de todo el sistema carcelario mientras que las organizaciones de derechos humanos han estado siempre haciendo ese monitoreo sobre todo el CONADE el CODE que han sido dos y creo que el otro es el CPTRT que es la otra organización que siempre ha estado también pendiente de esta atención por el otro lado en los últimos ocho años han surgido una serie de organizaciones religiosas que también han estado acompañando con pastorales penitenciarias a esta población desde la perspectiva espiritual para ver también cómo van ayudando al rescate de la vida de las personas que están ahí que quieren entrar a procesos de rehabilitación pero también hay algunos casos en donde esa rehabilitación se ha vuelto más complicada más compleja a veces porque tal vez el interno no quiere entrar en procesos de rehabilitación o porque todavía no no han llegado digamos las estructuras los mecanismos necesarios o suficientes ahora con todo lo que se ha planteado hoy aquí ese es el escenario desde donde comienza todo este proceso de muertes sistémicas de cárceles ahora con este nuevo Instituto Nacional Penitenciario con el nuevo decreto que se publicó la semana pasada existe ciertas expectativas dentro de la ciudadanía de ver que se está haciendo no solo hay la presencia de la policía de las fuerzas armadas todas estas comisiones técnicas interdisciplinarias que ya establece la ley del INP y que involucra una serie de personal civil auxiliar profesional y especialista en esas materias que pueden ayudar a ambos sectores poblacionales que ahí coinciden porque ahí tenemos dos grupos antagónicos está la población penitenciaria y hoy tenemos también a la policía a Fusina que por un lado es el ente que persigue y captura afuera que trae esta población al centro penitenciario y ahora va a ser también quien lo custodie entonces teniendo estos dos grupos poblacionales ahí estas comisiones multidisciplinarias deben de atender las necesidades diferenciadas de los dos grupos porque igual necesita atención el interno el privado de libertad el respeto de sus derechos en respeto también de la constitución de este país que establece que el bien jurídico supremo protegido es la vida del ser humano ellos cometieron sus errores muchos están ahí esperando investigación sentencia y condena muchos han sido ya condenados pero esto no quiere decir que el estado les arranca la vida y ninguna persona allá adentro tiene por qué hacerlo están ahí para purgar una pena y además en la medida de lo posible entrar a los procesos de rehabilitación y poder finalmente salir de ahí e incorporarse a la sociedad por el otro lado están las necesidades de las personas que ahí laboran el custodio pasa horas también encerrado al igual que el interno el custodio también se enfrenta a factores de riesgo al igual que el interno los directores de centros penitenciarios se enfrentan a factores de riesgo al igual que ciertos internos entonces ahí tenemos que se requiere hacer una revisión completa absolutamente completa de la radiografía de los 27 centros penitenciarios del país incluso los centros de internamiento de menores y finalmente a partir de esos diagnósticos comenzar a construir de una vez por todas la política penitenciaria de Honduras reconocer que si se necesita las reformas a la ley del Instituto Nacional Penitenciario trabajar trabajar de una vez por todas en el reglamento que yo sé que ya está encaminado ya alguna gente que ha trabajado ahí ha estado ya con algunas líneas escritas y finalmente empezar a trabajar en la colaboración de la incorporación de los protocolos mire por ejemplo lo que plantea ella el hecho de que haya un gran relajo ahí un caos en una fila de familiares para visitar a sus parientes yo estoy segura que con un protocolo bien incorporado de visita al centro penitenciario general estoy segura que todas esas problemáticas que presentan los familiares pueden resolverlos al igual que aquellos protocolos que también van orientados al cuidado de la población que trabaja en esos centros sobre todo esos factores de riesgo que les rodean porque de todos es conocido también en este país que ahí han habido casos en donde hubieron por ejemplo algunos intentos de negociaciones yo recuerdo como el señor Rómulo Emiliani en 2014 creo que fue hizo un intento la iglesia católica por llevar la paz a los centros penitenciarios en una conversación con los dos grupos pandilleriles mayoritarios y por desgracia esas treguas no pudieron llegar a más porque dentro de los compromisos que se habían planteado estaban todos excepto dejar los temas de extorsión excepto dejar los temas de otro tipo de situaciones que se daban en algunos barrios por orden de población penitenciaria también mientras que la iglesia católica siempre tuvo esa pastoral cristiana dentro de las penitenciarías en búsqueda del rescate también de varias de estas personas que pudieran comenzar una vida nueva y pudieran además ayudar en la producción de los enseres de la penitenciaría yo creo que en este momento no creo que se deba desperdiciar los primeros seis meses que ese decreto ya les dio en comenzar a hacer un nuevo diagnóstico yo más bien les sugiero que tomen todos los diagnósticos que ya están escritos desde el 2010 porque CONAPREP también ha estado dando unos insumos muy interesantes hacer una revisión de los cuatro eventos sistémicos que han habido dos en San Pedro Sula uno en Atlántida en la granja del Porvenir uno en la granja de Comayagua hacer un estudio completo de esas radiografías que dejaron esos juicios orales y todos los procesos de apelaciones que han habido incluso con el personal que ahí trabajaba que también muchos de ellos les tocó enfrentar sendas sanciones que al día de hoy todavía les pudieron recuperar el sistema la situación jurídica más sus carreras y su vida el estigma que tuvieron sobre sus vidas eso no lo pudieron recuperar nunca y ahí hay testimonios de algunos comisionados que estuvieron también sufriendo de esos procesos así que me parece que revisar además qué sucedió con esos casos cuando el estado de Honduras tuvo que enfrentar las sanciones de índole internacional ante las demandas que los familiares colocaron en sistemas internacionales de derechos humanos corte penal internacional o corte internacional de derechos humanos porque eso también le deja un detrimento al estado y a su patrimonio Renato también coloca al país en una mala calificación en términos de gestión penitenciaria y finalmente recomendar a esta comisión que creo que ya han comenzado a hacerlo es que el último párrafo del artículo 2 los dos últimos párrafos uno le da la potestad de depurar el sistema y de hacer una certificación completa al 100% de personal que iba a trabajar y dos también le está dando potestades al Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público de la Procuraduría de hacer auditorías de la forma como se han manejado hasta el día de hoy los presupuestos en esas granjas penales de las autoridades que hoy han sido suspendidas y están en procesos de investigación y finalmente también hacer el llamado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público porque este es el ente especial que porque maneja el monopolio procesal penal en el país tiene la potestad inicial de oficio cualquier investigación sobre estas muertes que están ocurriendo ahí si esto se trata de una mala distribución de la población penitenciaria en donde autoridades conociendo por demás que hay grupos antagónicos allá adentro los colocan en los mismos espacios o en las mismas celdas sabiendo de antemano que eso puede producir una desgracia fatal o esto se está tratando de se trató en el pasado y con estas muertes del fin de semana de alguna irrespeto algún reglamento o algún protocolo de seguridad interna de las prisiones que se investigue también y finalmente que todos estos procesos sirvan como insumo a la nueva comisión interventora para que ellos puedan a partir de este momento en adelante comenzar a construir una mejor política pública penitenciaria para el país bueno saben por qué he dejado que se extiendan los panelistas porque creo que en este momento todos necesitamos escucharnos todos necesitamos que nos escuchen por eso tuvo una intervención como de 30 minutos el apóstol lo mismo que doña Delma igual la ha tenido a la vez el coronel el comisionado falta el teniente cuello porque hay que escucharnos hay que ser inclusivos los interventores policías militares deben escuchar estas recomendaciones a los expertos nacionales que si los hay si los tenemos y buenos en Honduras hasta se les da la potestad para contratar extranjeros porque ya es fundamental que este asunto lo arreglemos con orden con ciencia y al igual que con fe ustedes juegan un papel muy importante ahí en atemperar esta situación caliente que tenemos en los centros penales y que nos deja ya ¿cuántas víctimas? 39 en menos de 48 horas en solo dos cárceles atentos que seguimos escuchándonos y yo espero que ustedes no se aburran el hecho es de escucharlos a ellos sus inquietudes escuchar a los expertos criminales escuchar a las autoridades militares policías en función que estos seis meses no se desperdicien tienen que trabajar sábado o domingo tienen que trabajar cuanto cuanta fuerza tengan en el alma en el corazón para dar soluciones a esta crisis que sinceramente nos avergüenza a todos los hondureños retornamos después de la pausa 15 mil premios al instante el reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana y en la recta final de frente a frente nosotros continuamos monitoreando el tránsito vehicular a esta hora de la mañana miramos de nuevo como el comportamiento vial es de un tráfico ligero sin embargo dos puntos en la capital que están presentando un poco de congestionamiento es la colonia Loarque puso en la salida al sur y el boulevard de las fuerzas armadas en una pequeña trocha así que a tomar las precauciones si usted va a salir de su casa a hacer las compras navideñas de último momento en el caso de San Pedro Sula miramos también una afluencia de tráfico bastante ligera liviana con algunos puntos de congestionamiento debido a obras que se están realizando en la capital industrial del país allá en el norte podemos observar como las vías están totalmente libres y los sanpedranos pues gozan de un buen tráfico vehicular solicite sus plataformas electrónicas y realice sus transacciones de forma fácil confiable y segura con Occidente en línea y Occidente móvil Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana vamos a una pausa comercial no nos cambia el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana participación sobre el tema de hoy crisis carcelaria usted que propone tenemos más comentarios en esta ocasión en Twitter dice Vicente Hernández yo propondría una comisión internacional que maneje el instituto penitenciario nada se mueve sin órdenes superiores la señora Sonia dice el estado ha invertido en centros penales pero debe de capacitar el recurso humano en Estados Unidos no les permiten visitas por eso se llaman privados de libertad aquí instalan televisiones estufas teléfonos etcétera por eso de derechos humanos que les pongan a trabajar y produzcan sus alimentos Kitt dice que casualidad que ahora que los militares custodian las cárceles van dos masacres terribles que están haciendo los militares en las cárceles custodiando y protegiendo a los reos no lo creo dice el gobierno es total responsable de esta limpieza de reos en las cárceles y se pregunta dónde están las áreas de reinserción de los presos las áreas técnicas para capacitación para que los presos mantengan ocupadas sus mentes y su esperanza de salir permanezca viva hasta el sistema educativo debería ser instalado en las cárceles con biblioteca incluida bueno estas son algunas de las propuestas de los hondureños vamos a escuchar a Adelma Bordoñez porque dice ella que el ocio el ocio se está convirtiendo en un factor importantísimo en esta situación que hay en nuestras cárceles así es después de la pausa continuamos con frente a frente gracias a Gaspec alivio de la hinchazón abdominal producida por gases estomacales tome Gaspec el experto en gases ya tenemos el número teniente José Cuello de los muertos en el promedio por arma de fuego bien los números que se manejan oficialmente en tela fueron 18 precios de libertad que fallecieron en el lugar y dos 16 que estaban en un centro hospitalario o sea hay 20 muertos en tela fueron preliminarmente 18 pero uno que murió ayer ya suman 19 19 entonces los muertos y en Siria ya son 17 y suman un total de 36 periodos de libertad fallecidos en el porvenir 17 en el porvenir son 17 y 19 en tela de los cuales son un total de 36 y un total de 20 personas heridas que se reportan hay gente grave la mayoría prácticamente ya ha retornado a los centros penitenciarios eran heridas de laceraciones cortes penetraciones de impacto de bala en sus piernas en sus tobillos y la mayoría prácticamente ha regresado solo quedan 4 que estaban pendientes del centro penal de tela que aún se le está brindando asistencia médica y resguardo el porvenir habían dos hay dos que están en estado de evaluación médica se les brinda tanto seguridad y lamentablemente los 17 que fallecieron y el arma de fuego que mire yo en fotografías ayer en la cárcel del porvenir ahí se mira una es correcto se ha decomisado digamos en el centro penal de tela fueron un total de 10 armas de fuego que se realizaron se hicieron operaciones de requisa inspecciones posteriormente que sucedió este hecho lamentable que murieron prácticamente 19 personas privadas de libertad en el centro penal de tela se encontraron armas cortopunzantes y armas de fuego que sumaron un total de 10 ocultas en una caleta las cortopunzantes las fabrican ellos ahí adentro verdad es correcto las armas cortopunzantes son elaboradas ya sea de un cuchillo de un tenedor de una varía estas armas se vuelven letales al momento de cortar o penetrar a una persona y lógicamente el ingreso de armas de fuego que es eso es lo peligroso por donde entran estas armas que está evaluando ya la comisión interventora los cuerpos de seguridad para ver como ingresan estas armas esto no es nuevo licenciado si hacemos un análisis recordemos que la crisis penitenciaria no es de hace tres meses seis meses un año ni tres años es de años correcto en eso estamos claros y lo que ha generado prácticamente esta crisis en algún momento son varios factores el crecimiento poblacional en los centros penales la infraestructura colapsada también de algunos centros penales falta de certificación también de los de las autoridades que en algún momento estaban dirigiendo los centros penales falta de equipo tecnológico que actualmente se está adquiriendo que son los body scanners y de igual forma las comisiones que se están nombrando ya aplica una comisión de ingenieros para hacer una evaluación de todas las estructuras carcelarias para verificar cuáles son los cambios que se pueden hacer en infraestructura mejorar y lógicamente capacitación del personal son tres fases las que están en la fase pero mire yo le digo algo aparte de lo que sugiere arabesca tienen que escuchar a los expertos también a los médicos a los abogados que se han especializado en esto para elaborar políticas públicas penales con estándar internacional yo sé que hace falta infraestructura que el recurso humano no es completamente de fiar al 100% ¿cómo ingresó esa arma de fuego ahí a la cárcel del provenir? alguien tuvo que haberse prestado para eso todo eso lo tenemos claro pero sí me decía Denis Castro no podemos seguir en esa situación donde hay cárceles sin una pastilla me decía no pueden estar revueltos gente que no ha cometido un crimen de muerte asesinatos múltiples con otro que no tiene un delito por haberle quitado la vida los expertos conocen de esto los que han estudiado esto deben ser útiles en este momento que el país lo requiere tanto para ustedes los militares como para los policías todos los que integran Fusina tienen 6 meses hay que trabajar noche y mañana pero con aportes inclusivos de la gente que entiende esta materia no digo que ustedes no saben claro que lo saben que han sido formados también pero hay otros que toda su vida han pasado estudiando el fenómeno y pueden ayudarles con ideas ya para ir resumiendo todo señora Denia ahora que está con los interventores Delma por favor pues yo lo que le solicito es que por favor disculpe que ando resfriada no se preocupe que por favor nos den la oportunidad de presentar nuestro proyecto Yo Cambio el proyecto Yo Cambio es un proyecto de reinserción para el reo a la sociedad porque como decía Renato el ocio está matando al privado de libertad ellos están encerrados perdón y no tienen actividades que realizar y están pensando como decía el pastor todo el día están maquinando qué hacer qué hago ya no quiero estar aquí ya me quiero morir como les decía al principio entonces este proyecto nosotros estamos elaborando el manual con un grupo de personas que ya pronto estará listo quisiera que me ayudaran a que lo revisaran y vieran que el proyecto es un manual es una copia de un proyecto que se está llevando a cabo en la cárcel de El Salvador donde ha tenido mucho éxito este proyecto Yo Cambio entonces yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto el proyecto incluye educación religión música que aprendan oficios tenemos el proyecto de Tilapia tenemos muchos proyectos donde el reo se tiene que incorporar como decía Arabella pero que sean los reos que realmente quieren rehabilitarse y que quieren mejorar su situación su bienestar dentro de las cárceles entonces yo como miembro de ASOCIDE como presidenta de ASOCIDE les pido a la comisión interventora del INP que trabajemos de la mano que no nos soltemos porque solo ustedes no van a poder ni nosotros vamos a poder tenemos que estar un solo nudo incluso con los derechos humanos nosotros como ASOCIDE don Hugo Maldonado nos ayuda mucho en cuanto a los derechos humanos entonces esa es una de nuestras peticiones que nos ayuden que trabajemos juntos que nos tomen en cuenta porque nosotros como familiares podemos aportar mucho porque yo influyo sobre mi hijo una madre influye sobre su hijo una esposa influye sobre su pareja entonces nosotros podemos ayudar a cambiar su mente a que ellos digan mira este proyecto trabajemos hablale a tus otros compañeros de celda hace esto entonces eso puede ir igual como ha sido ASOCIDE empezamos 10 personas y ahora tenemos un grupo grandísimo y no para delinquir como les decía las personas escriben en el grupo dicen por favor mire está sucediendo esto en la fila tratemos de mejorar lleve mire mi esposo está enfermo tiene diabetes y necesita insulina quien me ayuda mire no se nada de mi esposo hace tanto tiempo quien me ayuda y todo ese es nuestro trabajo como ASOCIDE ayudarnos y ayudar al privado de libertad y por eso decía Arabesca crear los protocolos crear los protocolos como van a hacer con las visitas de una vez por todas porque tampoco pueden haber mil privados de libertad y van a estar otras mil personas ahí no aguanta la cárcel pero fíjense que dentro de la cárcel hay un ellos como privados de libertad tienen una regla y dice la visita se respeta y ahí en la cárcel ellos tienen en cuenta que la visita se respeta y yo lo puedo asegurar y lo aseguro porque yo voy cada fin de semana a ver a mi hijo y la visita se respeta y nosotros como familia mire como va a creer que yo me voy a arriesgar como familiar a meter un arma yo no quiero que mi hijo muera y estoy segura que los miles de familiares que me están viendo no quieren que su familiar se muera y que tenga problemas nosotros como familiares no estamos metiendo armas ni cuchillos ni nada de eso nosotros tenemos tres revisiones llegamos a la fila ponemos las maletas pasan los perros para revisar si hay drogas si hay dinero no sé qué cosa luego pasamos a otra revisión donde nos miran si tenemos nuestro carnet en regla pasamos a otra revisión donde nos revisen las maletas luego pasamos a otra revisión donde nos revisan todo nuestro cuerpo entonces ¿cómo es posible que digan que nosotros también de familiares estamos colaborando cuando no es cierto lo entiendo pero en todas las cárceles así exitosas del mundo siempre hay protocolos para todo y nosotros los respetamos reglamentos que hay que respetarse y que ustedes pueden criarlos o pulirlos conjuntamente con Fusina y con los expertos nacionales eso es fundamental no es posible que me ponen quejas los familiares me han mandado fotos de familiares con arañazos con patadas con golpes los familiares por querer entrar porque hay gente que viene de largo en las filas entonces yo le proponía aquí al señor presidente de la comisión de entormentora que formemos un grupo nosotros como asocibe tenemos un proyecto para trabajar y mejorar la entrada de los familiares a las cárceles nosotros nos podemos identificar y ir a organizar a organizar las entradas en las cárceles para ayudarles a ellos esas son nuestras lo que estamos ofreciendo nosotros como ayuda ¿verdad? eso es parte de nuestro programa Yo Cambio ver la manera como ustedes están percibiendo el problema y aportando a la solución en la medida de lo posible y en lo que respecta a ustedes que tienen las cárceles cuando usted viene y dice nosotros queremos ayudarle ahí los interventores para crear condiciones dignas en las cárceles la pausa vamos a escuchar al apóstol ya brevemente y también una última intervención del resto de panelistas continuamos con Frente a Frente gracias a Supermercados La Colonia visítanos y llévate ya tu santa maleta Los informes que están ya eso es fundamental para concluir apóstol Quiero decir que aparte de asociación también hay otra organización que está en San Pedro Sula si usted puede ver que muchos de San Pedro Sula han sido esparcidos por todos los centros penales que se llama ¿verdad? ASUFRAPREIS que significa asociación de familiares de personas privadas de libertad de centros penitenciarios esto es otra organización de familias también de San Pedro aparte de esta que está organizándose imagínense bueno yo mi en mi punto de vista si usted puede ver que ahorita hay un gemir de los presos ellos dijeron en un audio ahorita dijeron ellos si no nos escuchan ya tenemos listo el siguiente centro penal que viene la masacre ¿verdad? entonces ¿qué pasa? pero no no puede estar el Estado también siendo extorsionado de esta manera no, no, no pero yo lo que le quiero entender es esto que si Dios permitió que esta organización la interventora esté aquí creo que de esta manera así como hay una interventora que está a favor que la puso el presidente de la república pueda también la interventora escoger un equipo especializado para que vaya a una conferencia con los internos y escuche ¿me entiende? a ellos que es lo que quieren de repente no se les puede dar todo pero no es malo escucharlos ¿verdad? yo en el caso como territorio carcelario yo lo que le pido a la Junta Interventora que los den un carnet especial y los den un grado de confianza hombre si nosotros lo que queremos es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿verdad? un carnet especial con mi equipo y diferentes iglesias que nosotros y yo que visitamos las cárceles ¿verdad? y que ponga un pastor como hacen los Estados Unidos ahí miren ¿qué hacen los Estados Unidos? tienen un sacerdote musulmano un sacerdote católico y un sacerdote cristiano ¿para qué? ¿para qué? porque él no sabe cómo puede infiltrarse un pastor disfrazado de pastor mientras que si pone una persona encargada ellos pueden canalizar de ella usted se encarga de la religión como ellos le dicen ok la parte espiritual es importantísima en esto es muy importante pero igual aparte de lo espiritual se requiere en este asunto de la administración de las cárceles sí estamos de acuerdo otro tipo de de eventos y de opciones seguro que un protocolo tratará esto la cómo cultivar la parte espiritual de los privados de libertad y ahí ustedes jugarán un papel y la iglesia no solamente tiene el espiritual tiene talleres también nosotros trabajamos con talleres afuera yo tengo casas de refugio ahorita que las alquilo y cuando ellos vienen yo los tengo durmiendo en casa de refugio se están disipulando pero que ellos me dicen no tenemos para trabajar tenemos antegentes penales que si ya pagaron su condena se les arregla antegentes penales para que trabaje esta gente muy bien un reto tremendo tiene aquí el coronel José Arsenio González va sobre su año trigésimo segundo en las fuerzas armadas trigésimo primero como que le han dicho jubilate pero jubilate bien dejando huella conjuntamente con los policías y yo les digo tiene expertos nacionales y gente que quiere colaborar para que salgan bien de este desafío que tiene el estado de Honduras apaciguar las cárceles dignificar a la persona humana por muy mal que se haya comportado pero es deber del estado rehabilitarnos y en este asunto yo creo que todos los hondureños debemos ser propositivos y construir aunque las políticas públicas al final las construye que el estado sea que el estado sea inclusivo inclusivo y nos escucha a todos en esta tarea fuerte que tienen voy a escucharlos ya en el mensaje final después de la pausa comercial ya regresamos a frente a frente gracias a útiles de Honduras los regalos más útiles tengo unos 15-20 segundos general para aunque sea una promesa a los hondureños coronel mire que estoy dando el grado de general gracias todo va a depender de usted dice y estos próximos tres años bueno como le le dije inicialmente pues nosotros estamos trabajando para dar estabilidad en primer lugar al sistema penitenciario para luego empezar a hacer las reformas y recomendaciones que requieran para poder dejar un sistema penitenciario saneado nuestro principal norte es la salvaguardar el bien jurídico que es la vida humana y sobre ese fundamento estamos trabajando muchas gracias comisionado Mesa el sistema penitenciario es hay que reconocerlo que es difícil y complejo sin embargo es un reto que tenemos las autoridades de seguridad por parte de la policía nacional hemos dispuesto los mejores hombres y mujeres con valores y preparados a disposición de la comisión y vamos a seguir apoyando al 100% muchas gracias teniente cuello el licenciado Fusina está apoyando a la comisión interventora de centros penales ha elegido los mejores oficiales tanto de fuerzas armadas policía nacional para ocupar estos dignos cargos en direcciones sus direcciones inspectorías herencias administrativas los cambios son a corto o mediano plazo esperamos el apoyo de la población y lógicamente en próximas semanas habrán mejores acciones muy bien éxitos a todos y termino con usted arabeca bueno pues realmente entender que esta es una medida excepcional que se ha pedido y se ha tomado en vista de la situación en que están las cárceles en Honduras desearles éxito al personal de la comisión interventora en esta misión pero también hacer un llamado a la plataforma nacional de derechos humanos para que acompañe este puesto correcto la palabra inclusivo escuchen 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 a toda la gente escuchen a los familiares escuchen a toda la gente que puede aportarles eso es fundamental éxitos con su misión espiritual en las cárceles apóstol éxito y una lucha fuerte por delante igual que a policías militares y todo lo que es el engranaje de frucina operadores de derechos humanos igual tienen que tener una actividad fuerte y con ese versículo termino el preso agobiado será libertado pronto no morirá en la mazamorra le digo a todos los centros penales busquen de Cristo y arrepiéntanse hay que convertirse a Dios en el nombre por eso de Jesucristo por el poder de la palabra la palabra cambia en el nombre de Jesucristo y yo quiero decir que esta es la oportunidad de ustedes no solamente para los programas que vienen de talleres y todo sino que su alma y si ustedes entraron adentro Cristo los ama y que Dios tiene un propósito para ustedes y hay que convertirlos de parte de Dios arrepentidos y convertidos y de la palabra de Dios